...de los territorios ucranianos que Moscú se ha anexado en la guerra y que desista de unirse a la OTAN. Asegura que en cuanto eso ocurra, ordenará un alto al fuego y se sentará a hablar. El consejero de la oficina presidencial de Ucrania respondió que eso no es una propuesta de paz, sino un paquete de exigencias de un agresor que ya han escuchado antes.